¿Cómo vienen los entrenamientos para el seleccionado argentino? Bueno, empezamos hoy, por suerte el día acompañado a Can Salto, después de la lluvia que hubo ayer. Tranquilos, con la expectativa, gran expectativa en lo que va a ser la clasificación a los Panamericanos. Tratando de que cada uno dé lo suyo y ponerle en dificultad al técnico, que será quien decida cuál será la lista final para Arizona, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los rivales a vencer en Arizona para clasificar a los Panamericanos? Y nosotros tres jugadores ya los hicimos en Puerto Rico. La idea es saber sobre la fecha, en qué grupo no tocará. Calculo que Antilla, Colombia, algunos de esos equipos que no tienen tanto profesionalismo, son los objetivos a vencer para después pasar a la segunda ronda. Gracias. 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 Gracias.